¡Hola, Subiers! ¿Qué tal estáis, mis queridos artistas? ¡Seguro que muy bien! Hoy vamos a hacer un dibujo, pero un dibujo muy delicioso. A ver si adivináis lo que es. Empezamos a hacer el trazado con un rotulador negro. Y vamos a hacer las líneas muy gruesas. ¿Ya habéis adivinado lo que es? ¡Pues sí! ¡Es un cupcake! ¡Una magdalena de colores! Le pondremos una vela, por si alguien quiere celebrar su cumpleaños. Y también le pondremos dos ojos, para que parezca un dibujo kawaii auténtico. ¡Es un cupcake kawaii! Dos corazones y una cinta de regalo. ¡Nos ha quedado súper bonito! ¡Listo! ¡Yupi! ¡Hora de colorear! Utilizaremos todos estos rotuladores de colores. Y empezaremos por el de color rosa. Con el color rosa pintaremos el papel que envuelve el cupcake. ¡Rellenamos muy bien todo el espacio entre las líneas! ¡Así, un poquito más! ¿Vosotros habéis hecho alguna receta tan rica como esta? ¡Seguro que sí! ¡Ahora probad a dibujarla! ¿Cuáles son vuestros postres favoritos? Podría ser una tarta de chocolate, de fruta, podría ser un cupcake como este, o también unas galletas. Ahora vamos a coger el color rosa clarito y vamos a bordear todo el relleno de la magdalena. ¡Esto le dará un aspecto riquísimo! ¡Seguimos! ¡Y hacemos más líneas de color rosa alrededor de todos los círculos de miguitas de magdalena! ¡Así, un poquito más por aquí y listo! ¡Ya tenemos nuestro relleno de magdalena! ¡Ahora cogemos el color azul y le pintamos los ojos, uno, dos y también el envoltorio! ¡Este lazo quedará espectacular de color azul! ¡Primero el lado derecho! ¡Y después pintaremos la cinta del lado izquierdo! ¡Ahora vamos a pintar las diferentes miguitas de la magdalena! ¡Parecen caramelos! ¡Y los corazones de color rosa! ¡Pintamos también la vela! ¡Utilizaremos más colores! ¡También pintamos las miguitas! ¡Y utilizamos el color rojo para completar la vela! ¡Y cubriremos algunas miguitas más! ¡Y ahora, el color naranja! ¡Con él pintaremos la llama de la vela! ¡Y las demás miguitas! ¡Listo! ¡Lo hemos conseguido! ¡Y ha quedado una magdalena deliciosa! ¡Tiene una pinta buenísima! ¡Vosotros os la comeríais! ¡Espero que os haya encantado! ¡Hasta pronto!